El Pueblo Mágico de Casas Grandes Bueno, ¿qué tal? Un verdadero gusto saludarles. Me encuentro el día de hoy en el Pueblo Mágico de Casas Grandes. Precisamente en el Museo Ne Apache. Pues ya saben, con esta vestimenta de lo que es un jefe apache, los saluda con muchísimo gusto. Su amigo el Nene. Y el día de hoy vamos precisamente a conocer precisamente lo que es este Pueblo Mágico. Y a una de las personas muy significativas de lo que hizo que este Pueblo fuera Mágico. Así es, él es Elías Ramos. Vamos a hablar un poco sobre su trayectoria. Vamos a hablar sobre el Pueblo Mágico. Y así es, vamos a hablar sobre Expediciones Paquimé. Sin duda alguna, pues quédense en sintonía de lo que es este Pueblo Mágico de Casas Grandes. Sí, mira, más o menos antes del año de 1830, ellos se acostumbraban mucho a utilizar vestimenta de piel, como es la que traes tú en este caso, ¿no? ¿Piel de cuál? Piel, por ejemplo, como de venado, venado dura, venado cola blanca. Y también utilizaban mucho la piel de bisonte, que nosotros comúnmente le decimos búfalo, ¿no? El bisonte americano. El bisonte americano hubo por manadas grandísimas aquí en esta región. De hecho, todavía hay una manada más o menos de unos 300 bisontes en lo que es el municipio de Janos, que es el municipio vecino de aquí de Casas Grandes. Entonces, después de 1830, ya cuando había muchas caravanas que venían tanto de españoles como de los mestizos, ¿no? De franceses que pasaban aquí por esta región, ellos traían telas. Y los indígenas, los ne, asaltaban estas caravanas, les robaban la tela y entonces ellos empezaron a fabricar sus propios trajes, pero ya no tanto de piel, sino de tela, por ejemplo, como esta. Generalmente les gustaba utilizar, pues, trajes en color un poco brillante, ¿no? Colores llamativos. Y aquí tenemos, obviamente también les gustaba, pues, abornarse, ¿no? Hacían sus collares. En este caso, aquí tenemos uno con cuentas de madera. Tú aquí traes un collar con una planta, una semilla de una planta tradicional que se utiliza en la medicina sagrada, que se le conoce como chilicote. Y este es una, tiene propiedades, pues, alucinógenas, propiedades medicinales sagradas para los indígenas. Acá, mira. Esta es la vaina que da esta planta, el chilicote. Ok. Este, sí. Que no saben, no lo consuman, ni casan, niños, por favor. La fiesta de los zapachos. Muy bien. Acá tenemos otros productos también que son relacionados con la medicina tradicional. Tenemos aquí salvia blanca. Tenemos aquí este que le conocemos como la hierba de la pache, o pluma de la pache. Tenemos acá el táscate. 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 Y tenemos esta otra planta que es muy utilizada para la tos, el gordolobo. Muy famoso el gordolobo. Aquí en la región hay bastante gordolobo en las serranías. Y esta planta no la utilizaban tanto como medicina, pero esto la utilizaban como estructura para hacer sus casas. Un tipo de construcciones que se les llama wikiaps, o en español les decimos jacales. Estas plantas eran como un tipo de casas, así como iglú. Algunas las forraban con este tipo de, o más bien la estructura, la hacían con esta planta. Con el ocotillo, se llama ocotillo. Y luego lo forraban con pasto, lo forraban con hierba de táscate. Principalmente para que les protegiera de la lluvia, ¿no? Y luego, después de todas esas capas, le ponían la última capa, ya sea de venado o de bisante. Vaya, pues vaya datos interesantes los que nos está arrojando Elías Ramos. Y pues vamos a seguir en esta temática de seguir conociendo lo que es el Museo de Apache. Gracias.